Y de nuevo a cuenta, Ninel Conde pierde otra vez frente a las autoridades. A través de medios de comunicación se dio a conocer que la cantante y actriz perdió la querella legal que interpuso en contra de su exesposo Giovanni Medina desde noviembre del 2020. Debido a la falta de pruebas, la resolución falló a favor de Giovanni Medina. No pudieron sustentarse ni en primera instancia si nos dan la razón en esta segunda instancia. Durante una pequeña entrevista, la abogada Jenny Hernández, representante legal de Giovanni, explicó que la resolución del caso señala a una contundente falta de pruebas para poder vincular al exesposo de Ninel. Además, ella nos dio a conocer algunos de los detalles sobre los elementos que integran y que no integran la carpeta de investigación de este caso. Recordemos que hace un tiempo, por todo internet y a través de medios de comunicación, surgieron unas fotografías de Ninel Conde donde se veían diferentes marcas en su rostro. La cantante había asegurado que estas se las había realizado Giovanni Medina, pero ahora en esta entrevista a la litigante detalló que esas imágenes no fueron presentadas como pruebas en contra del empresario. Entonces, ¿para qué las sacaron? Las imágenes no obran en la carpeta de investigación y también es una bajeta jurídica. Vale la pena mencionar que en ese momento, diferentes medios de comunicación, como el programa Chisme no Like, opinaron que esas marcas habían surgido, ya que Ninel Conde probablemente se había hecho algún arreglito en la cara, como por ejemplo aplicarse Botox. Por esta razón, la abogada de Giovanni Medina también agregó No existen esos elementos en la carpeta de investigación, pero no deja de ser algo que no es cierto. No deja de ser un hecho incorrecto. No deja de ser un movimiento legal, mal utilizado y mal aplicado. Esto en pocas palabras se explica porque en su momento se afirmó que esto había sido provocado por Giovanni Medina, cuando en realidad a las autoridades ni siquiera se lo presentaron. Asimismo, a través de medios de comunicación, la abogada presentó un video de la cámara de seguridad ubicada en la residencia de Giovanni. Ninel había asegurado que los hechos ocurrieron, tal día a tal hora. Giovanni, al presentar este video, exactamente en la fecha y hora que Ninel aseguró, demostró su inocencia. En el video se podía ver que Giovanni Medina, Ninel Conde y su pequeño hijo Emanuel estaban en el patio jugando pacíficamente. Después, Ninel termina su visita aproximadamente a las 10 de la noche y nada sucedió. Afortunadamente en materia de... ya terminó, por así decirlo. Para casi concluir con su entrevista, la abogada de Giovanni Medina también aseguró que hasta este momento ella desconoce si el exesposo de Ninel tiene alguna intención de presentar una contradeclaración legal. En varias ocasiones Giovanni ha mencionado que él desea estar con su hijo en paz. Por otra parte, en otra entrevista que tuvo la abogada con el programa Suelta la Sopa, se mencionó que Ninel intentó utilizar las leyes a su conveniencia. Con sus propias palabras la abogada mencionó. Basta de decir cosas que no son ciertas, basta de utilizar todos estos movimientos de mujeres y basta de utilizar nuestros derechos para tratar de lograr este tipo de artimañas jurídicas. Tengo entendido, es algo que sí puede llegar a afectar, no sé hasta qué punto, ya eso lo... Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.